Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberse inscrito a esta actividad y bueno, por prestar interés en este evento tan importante, conmemorando la fecha del día de hoy de la lucha contra la violencia de la mujer. Y bueno, siguiendo con las actividades de Week Against Violence, hoy día tenemos la actividad de Erase the Violence Around the World y pues tenemos tres ponentes que esperamos que ustedes puedan aprovechar toda la información que les van a brindar cada una, ¿no? Estén muy atentos. Unas cosas más antes de comenzar, darles unas directrices. Primero, por favor, mantener sus micros apagados durante la ponencia, excepción cuando quieran realizar alguna pregunta. Pueden levantar su manito y prender su micro o por el chat pueden hacer las preguntas. Estas preguntas van a ser contestadas al finalizar la ponencia de todas las ponentes al final. Y bueno, espero que puedan aprovechar, como ya les mencioné, y le doy el pase a mi compañera Elisa, que va a presentar a nuestra primera ponente. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Elisa, también soy parte del equipo de organizadoras de esta semana. La primera ponente es Fátima Rodríguez, que es nuestra Scoradi Director. También ha sido Nora de IFMS Guatemala y Subco también de IFMS Guatemala. Luego, Elisa. Elisa. La segunda ponente que tenemos es Yasmín Sánchez. Ella ha sido Paz Lora de USMP en el 2017. Y bueno, en esta actualidad es interna. Ella está representando la parte de lo que es Scopey. Y la tercera ponente, no sé si puede presentarla mi compañera Ingrid. ¿Me presento yo? Sí. Hola chicos, mi nombre es Yenica Chayí, soy la LORP de Uremort. Bueno, como tercera ponente tenemos a Carolina Pico. Ella es estudiante del noveno semestre de Medicina en la Universidad de Sonora. Ha sido LORP en el 2018 al 2019. Coordinadora de protocolos en Scope México el 2019 al 2020. Y actualmente desempeña el cargo de LORP en su NMO AMER en México para este periodo de 2020 al 2021. Además que ha participado en el Small Working Group, Work Refuge Day, para este año. Bueno, muchas gracias. Entonces ahora una vez que hemos empezado, bueno, ya hemos presentado a todas nuestras ponentes del día de hoy. Podemos comenzar, así que Fátima, te damos el pase para que puedas empezar a proyectar y comenzar con la ponencia. Muchas gracias a todos. Si tienen preguntas, ya saben, pueden realizarlas al final. Y bueno, estemos muy atentos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Solamente si me confirman si se mira la pantalla. Sí, sí se puede visualizar. Bueno, gracias por la invitación. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Fátima Rodríguez. Actualmente soy la Escola D para Escola a nivel internacional. Y bueno, esta actividad creo que es sumamente importante. Sobre todo teniendo en cuenta que el día de hoy es un día muy importante y muy fundamental para la lucha y para la eliminación de la violencia, de todo tipo de violencia contra la mujer. Entonces, el objetivo que me tracé para esta parte de mi ponencia es pues que todos entendamos de dónde viene la violencia contra la mujer. Que entendamos qué podemos hacer y obviamente que entendamos cuáles son las acciones que están determinando esta violencia tan estructurada y que están permitiendo que obviamente no avancemos más a una cultura de igualdad y de equidad de derechos y de oportunidades entre todos los seres humanos de la sociedad. Entonces, para comenzar, les coloqué esta frase que creo que realmente engloba el objetivo que tengo para la sesión. Y bueno, es que la violencia no es solo matar a otro individuo. Hay violencia cuando usamos una palabra denigrante, cuando hacemos gestos para denigrar a otra persona y cuando obedecemos porque hay miedo. Y la violencia es mucho más sutil y mucho más profunda de lo que pensamos. Entonces, para empezar la sesión, ¿qué es la violencia? Porque vamos a hablar de violencia, vamos a delimitar qué es la violencia. Y creo que la mayoría de nosotros tiene un concepto ya establecido de qué es ser violento o qué es vivir en un ambiente de violencia. Pero en realidad han habido muchísimos debates y han habido muchísimas faltas de consenso a nivel de las instituciones mundiales como Naciones Unidas, OMS, UNICEF, UNFPA, etc. Y estos debates han sido tan complejos que realmente hoy en día no hay un concepto estandarizado de qué es la violencia. ¿Por qué? Porque obviamente la violencia o las conductas de violencia se ven afectadas por diferentes factores, se ven afectadas por diferentes situaciones. Y lo que en alguna sociedad o algún grupo poblacional en específico puede ser considerado como violento o como repulsivo o que conduce a la violencia, para otro grupo social en específico no puede ser considerado como tal, debido a esas diferencias culturales que cada grupo poblacional tiene. Entonces, el concepto que yo considero que es como el más integral o el que realmente va más de acorde, digamos, a los temas que nosotros discutimos es el que OMS crea en 2012. Lo crea para una estrategia y una campaña mundial que lanzan en colaboración con UNICEF para tratar de erradicar la violencia contra las mujeres y contra las niñas, especialmente en los países en subdesarrollo. Entonces, para OMS la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo o hacia otra persona o un grupo poblacional específico o una comunidad y estas acciones intencionales van a tener como consecuencia o obviamente un traumatismo o pues ya en grados mayores, un daño psicológico, un problema de desarrollo, un problema de estabilidad emocional o de estabilidad física o en su pues grado más alto, la muerte del individuo hacia la cual ejercemos estos actos de violencia. Entonces, lamentablemente, cada año, y eso es del Informe Mundial sobre la Violencia, un informe que se crea en el 2015 para entender cuál es la situación actual de la violencia en todos los rincones del mundo, se establece en este informe que cada año aproximadamente 1.6 millones de personas en todo el mundo pierden la vida por razones de violencia comprobables o pierden la violencia que pues han sido denunciados hacia un ente legislador. Y bueno, la violencia es una de las principales causas de muerte, sobre todo en grupos poblacionales específicos, especialmente entre las personas de 15 y 44 años de edad. ¿Por qué? Porque obviamente son, en algunas comunidades, en algunos medios sociales, la población productiva, la población que se expone al resto de la sociedad y por ende pues tienen mayores complicaciones o mayores ventajas o posibilidades de sufrir un acto de violencia. Y bueno, el 14% de esta totalidad de defunciones están relacionadas con defunciones de la población masculina y el 7% están relacionadas a defunciones violentas de la población femenina a nivel mundial. Las defunciones de la población masculina son más altas porque lamentablemente pues los hechos delictivos o las conductas delictivas o los grupos ilícitos están más desarrollados o están más relacionados con los grupos masculinos. Pero pues lamentablemente este 7% de víctimas femeninas generalmente está relacionado a víctimas que han fallecido por razones de violencia basada en kénero y es por eso que es muy, muy alarmante que a pesar que haya una gran diferencia entre el 14 y el 7%, en realidad, digamos, este 7% está reflejando las desigualdades y este sistema tóxico de masculinidad tóxica en el cual nosotros vivimos. Entonces, este estudio también refleja que entre más desigualdades sociales haya en un país, entre más brechas y entre más falta de oportunidades existan entre los grupos poblacionales privilegiados y los no privilegiados, el país va a tener mayores índices y mayores oportunidades de crear espacios de violencia. Entonces, digamos, el mapa de la desigualdad indica que los países latinos, los países africanos y algunos países asiáticos son los que tienen un mayor índice de desigualdad y las clases sociales están más desiguales y tienen mayores ventajas y desventajas. Entonces, también este mapa de la desigualdad se puede utilizar para ejemplificar y para entender cómo está la violencia, porque también son estos continentes o esas regiones del mundo quienes también están sufriendo mayores tipos de violencia. Entonces, un país que tiene menores brechas o que proporciona mayores oportunidades de desarrollo y de igualdad y equidad para su población, probablemente va a poder disminuir estos índices o esas oportunidades de crear violencia. Entonces, entendamos de dónde viene la violencia. Tenemos que... ...arraigado en la sociedad. Entonces, la violencia es la institucionalización, interseccionalidad. En algunas ocasiones, pues, lo relacionamos con movimientos sociales. Sabemos que hay grupos, por ejemplo, del feminismo, hay grupos de los movimientos LGBT, de las personas viviendo con VIH, de los migrantes, que creen en esta interseccionalidad. Quiere decir, esta colaboración o este trabajo en conjunto, esta lucha en conjunta de todos estos grupos que al final tienen un mismo objetivo o una misma finalidad, lograr igualdad, equidad y, obviamente, unas mismas condiciones para todos. Pero la interseccionalidad, si lo vemos desde el punto de vista social, es un modelo, es un marco teórico que nos permite comprender cuáles y cómo son las desigualdades dentro de los grupos poblacionales de la sociedad. Entonces, la interseccionalidad nos permite comprender quién tiene privilegios, quién tiene oportunidades, qué grupos poblacionales específicos tienen esas características y qué grupos poblacionales en específico van a poder sufrir opresión y, obviamente, van a tener que luchar contra las desventajas. Entonces, estos grupos poblacionales están relacionados con la raza, con el sexo, con la orientación sexual, con la posición política, económica y religiosa de un individuo, su estatus serológico, la oportunidades de desarrollo que tengan, las oportunidades laborales. Entonces, todas estas categorías o estas características van a delimitar quién va a ser privilegiado dentro de la sociedad y quién va a tener que luchar contra este sistema para buscar igualdad. Entonces, este sistema interseccional ha creado roles y ha creado reglas específicas para la sociedad, no solamente los roles de género, sino que reglas y roles para nuestro rol laboral, nuestro rol social, nuestro rol cultural dentro de la sociedad. Entonces, si nosotros no cabemos o no entramos dentro de esas reglas, obviamente vamos a tener mayores posibilidades de sufrir marginalización, mayores posibilidades de sufrir estigmatización y violencia. Entonces, lamentablemente, inclusive dentro de esos mismos grupos marginalizados o golpeados por la desigualdad, vamos a tener desigualdades dentro de las desigualdades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros comparamos a dos hombres cisgéneros, dos hombres heterosexuales, uno de clase media y uno de clase baja. El de clase media con acceso a un trabajo estable, con acceso a un salario digno, a una vivienda digna, acceso a la educación y a la información. Y lo comparamos con este hombre cisgénero, heterosexual, pero de clase baja, que no tiene un trabajo digno, que no tiene un salario estable y un hogar estable tampoco lo tiene. Son hombres, sí, la figura masculina, por supuesto que tiene un mayor privilegio, mejores oportunidades dentro de la sociedad, pero inclusive ellos... Como pertenecen a grupos sociales diferentes, van a tener diferentes oportunidades. Entonces, lo mismo pasa con las mujeres. La violencia en sí no discrimina clases sociales, no discrimina grupos inespecíficos, y sobre todo las mujeres en cualquier nivel en el cual se encuentran van a ser víctimas potenciales de algún tipo de violencia. Pero, obviamente, la violencia que sufre una mujer, por ejemplo, de clase alta, o una mujer que tiene acceso a la información y a la educación, probablemente va a ser muy diferente en los niveles de conciencia y de comprensión de la violencia hacia la violencia que puede estar recibiendo una mujer que vive en una ciudad o en un ambiente rural, donde obviamente no tiene acceso a servicios básicos y donde la atención que se le puede dar no es una atención integral. Entonces, inclusive dentro de las mujeres tenemos grupos específicos que van a estar en una vulnerabilidad mayor a otros grupos específicos de mujeres. Entonces, tenemos que entender que, por ejemplo, las mujeres trans, las mujeres viviendo en ámbitos rurales, las mujeres en condición de calle, las mujeres que no tienen un trabajo estable, van a tener mayores posibilidades de sufrir algún tipo de violencia. ¿Y qué es lo que pasa cuando sufren este tipo de violencia? Lamentablemente, en esta cultura, en esa sociedad heteropatriarcal y heteronormativa en la cual nos encontramos, hemos llegado a normalizar la violencia. Porque ocurre tan frecuentemente, ocurre todos los días que para nosotros ya se ha convertido en algo normal y se nos está siendo difícil reconocer cuáles son los tipos de violencia y cuándo estamos sufriendo algún tipo de violencia. Con esta invisibilización, lo que estamos haciendo es reduciendo los espacios de denuncia y obviamente acomodando a los sistemas jurídicos y a los sistemas de justicia para que obviamente no creen leyes más inclusivas y más integrales para juzgar a las personas que ejercen violencia contra otros grupos en específico. Entonces, para entender cómo funciona la violencia, existe este triángulo que es el triángulo de Galtung, que, bueno, Galtung es un matemático y un sociólogo que diseña una pirámide para, en la pirámide de la violencia, para entender cómo funcionan las conductas violentas dentro de la sociedad y cómo la misma sociedad, por historia, por cultura y por normalización, ha ido invisibilizando los actos de violencia. Entonces, para Galtung y para las nuevas corrientes, digamos, de análisis de la violencia, se está creando esta teoría y se está creando este concepto en el cual la violencia parte de las ideologías, de las costumbres, de las tradiciones que existen dentro de la sociedad por esa interseccionalidad y que la violencia se sigue arraigando y se sigue instalando más en la sociedad por estas brechas que existen entre los grupos sociales. Entonces, Galtung, cuando crea esta pirámide, coloca tres características o tres clases de violencia que obviamente incluyen otros tipos de violencia dentro de ella. Entonces, tenemos la violencia directa, tenemos la violencia cultural y la violencia estructural. La única violencia que hoy en día, como grupos sociales, reconocemos de una forma fácil y de una forma rápida es la violencia directa, es una violencia visible. Nosotros sabemos reconocer, por ejemplo, cuando hay un asesinato, sabemos reconocer cuando hay golpes, cuando hay acoso, no en todos los casos, pero sabemos reconocerlo. Entonces, esta violencia es la visible y la que hoy en día los sistemas de justicia están procesando penalmente a los agresores. Pero existe otra violencia invisible que para esos nuevos modelos de igualdad y de equidad es más tóxica y es más peligrosa que la violencia directa o visible. Y son estos actos de violencia que hoy en día ya es difícil reconocerlos y que es difícil también de cambiarlos porque como seres sociales ya lo tomamos como algo natural en nuestro diario vivir. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de violencia visible, como les decía, podemos hablar de asesinato, femicidio en el caso de las mujeres, agresiones físicas, podemos hablar de violaciones, de agresiones sexuales, podemos hablar de abuso sexual, de amenazas, de gritos, insultos y todo lo que comúnmente sabemos reconocer, no solamente hacia la mujer, sino que de un individuo hacia otro. Pero tenemos estas formas sutiles de violencia que han surgido por ese sistema patriarcal en el cual nos encontramos. Entonces, por ejemplo, tenemos la conducta de humillaciones, tenemos conductas de desprecio, tenemos los chantajes emocionales, tenemos la conducta de culpabilizar a la persona que está sufriendo violencia, conductas controladoras, conductas de masculinidad tóxica, tenemos lenguaje, humor, publicidad sexista y tenemos anulaciones. Entonces, como les digo, es algo tan natural y que lo vemos en nuestro diario vivir que ya se ha hecho muy difícil que las personas entiendan que también son tipos de violencia. Y lamentablemente, si no logramos cambiar esto, si no logramos empezar a reconocer que eso, ese tipo de conductas también son violentas, no vamos a poder lograr una sociedad más inclusiva y obviamente no vamos a poder eliminar esta conducta de masculinidad tóxica que a todos nos aqueja. Entonces, para empezar a desglosar estos tipos de violencia, podemos hablar primero de las violencias invisibles. Por ejemplo, tenemos la violencia estructural. Nosotros venimos de un sistema de clases sociales, de los momentos de conquista, de los momentos de colonia. Y cuando se establecen las clases sociales, también se establecen algunas estructuras de dominación dentro de la sociedad. Entonces, por ejemplo, se nos enseña y está establecido que la figura masculina o la figura paterna es la que tiene que proveer a los hogares. Es la figura que tiene que llevar sustento económico. Es la figura que tiene que tener un trabajo estable. Lo masculino representa fortaleza, representa un rol superior dentro de la sociedad, representa mejores oportunidades. Y también nos han enseñado que lo femenino es degradarse, es estar un escalón más abajo que lo masculino, es no tener las mismas oportunidades. Obviamente, es más dedicado a las labores del hogar, dedicado más a las labores tradicionales de la sociedad. Entonces, muchas personas todavía creen en este tipo de estructura y la respetan. Entonces, lo que ha creado es generar más brechas entre hombres y mujeres. Y obviamente, ha creado esta figura de hombre poderoso y de mujer que tiene que estar abnegada o que tiene que estar en completa vulnerabilidad hacia el hombre. Entonces, esa estructura es lo que ha creado este sistema patriarcal. Y obviamente, esa estructura es la que sigue dominando en los grupos que obviamente no tienen tanto privilegio dentro de la sociedad. Entonces, inclusive, aunque una mujer quiera salir de esa estructura, aunque una mujer quiera buscar igualdad de oportunidades, si vive en un sistema donde esta violencia estructural está demasiado fuerte, va a ser muy difícil para ella lograr las oportunidades necesarias para tener un trato igualitario. Luego, tenemos la violencia cultural. La violencia cultural cambia de acuerdo, valga la redundancia a la cultura en la cual nos encontremos y al sistema social en el cual nos encontramos. Entonces, la violencia cultural está relacionada con la información que nosotros recibimos desde que somos pequeños. Y obviamente está relacionado con las características o estos roles o estas reglas que la sociedad ha establecido. Y obviamente, esta violencia cultural le ha dado roles específicos de poder y de autoridad a los hombres y le ha dado algunos roles no tan importantes hacia las mujeres. Entonces, esta violencia cultural lo que ha creado es un estereotipo de qué es ser 100% masculino y de qué es ser 100% femenino. Entonces, cualquier persona que no case dentro de estos roles o estas reglas de género, lamentablemente va a ser un candidato favorable para sufrir algún tipo de violencia. Entonces, por ejemplo, las personas que forman parte de la comunidad LGBT, las personas que tienen una expresión de género no tan masculina o no tan femenina, de acuerdo al sexo que se les asignan a hacer, van a ser víctimas de ese tipo de violencia. Entonces, también este tipo de violencia cultural está con la idea de que si tú eres hombre no puedes identificarte con lo femenino porque sería retroceder o sería bajar un escalón en esta estructura de poder, pero a las mujeres no se les invisibiliza o no se les critica tanto cuando quieren, por ejemplo, adoptar figuras masculinas, porque obviamente se considera que ellas están evolucionando o avanzando algo que es mejor para las sociedades. Y por último tenemos la violencia directa. Entonces, la violencia directa en comparación a las otras es la violencia que nosotros vemos, como les digo, es la que todavía la sociedad está capacitada o tiene el conocimiento para reconocerla y para tratar de denunciarla. Entonces, lamentablemente, la violencia directa sí es la que vemos, pero hoy en día es la que está siendo menos frecuente, pero la que está dando obviamente resultados más mortales o más letales para la sociedad. Entonces, dentro de estos tipos de violencia directa, por ejemplo, tenemos la violencia psicológica, que no en todos los casos es una violencia visible, pero pues que la mayoría de mujeres sí reconoce que es una violencia psicológica. La mayoría de las personas sobrevivientes de ese tipo de violencia saben reconocerla. Entonces, vamos a considerar como violencia psicológica cualquier acto o omisión que daña la estabilidad o la salud mental de una persona. Entonces, esta violencia psicológica puede ir de la mano con conductas de negligencia, de abandono, con conductas de humillación o de quitarle el valor y marginalizar a una persona. Y ese tipo de conductas al final lo que va a hacer es dañar la autoestima, dañar la seguridad del individuo que está recibiendo la violencia y en algunas ocasiones puede quitarle tanto esa dignidad de ser humano, de ser humano libre, de ser humano empoderado, que puede terminar en un suicidio. Entonces, la violencia psicológica se va a manifestar como un proceso largo, va a durar muchísimo tiempo hasta que la persona pueda reconocerla o pueda entender que realmente está sufriendo algún tipo de violencia. Y lamentablemente, cuando la víctima o el sobreviviente reconoce que está siendo víctima de alguna violencia, es muy difícil que logre salir por sí solo de estas conductas tóxicas que le rodean. ¿Por qué? Porque el agresor ha vulnerabilizado tanto sus derechos y ha vulnerabilizado tanto su independencia que va a ser muy difícil que esta persona tome acciones por voluntad propia. Entonces, por ejemplo, ¿cómo reconocerla o qué es la violencia psicológica? Por ejemplo, si una pareja ignora o provoca, por ejemplo, conductas de celos, conductas de controlación hacia el otro miembro de la pareja o el otro miembro de la familia, cuando existen conductas controladoras hacia la libertad de expresión, hacia la libertad de movimiento de las personas. Obviamente, cuando controlamos la identidad y controlamos la libertad de las personas, también estamos ejerciendo algún tipo de violencia psicológica. Entonces, como les digo, la violencia psicológica, lamentablemente, es muy difícil de combatir. Y cuando realmente la mujer o la víctima del sobreviviente se da cuenta que está sufriendo ese tipo de violencia, es muy difícil que logre salir adelante sin el apoyo integral de profesionales como terapistas o terapeutas, psicólogos, psiquiatras y médicos. Luego tenemos la violencia económica. La violencia económica va a ser considerada como todo acto o acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia y el bienestar económico de la víctima o del sobreviviente. Entonces, este tipo de violencia va a tratar de controlar los ingresos o las oportunidades económicas que tenga la persona que está recibiendo el tipo de violencia. Entonces, la violencia económica tiene como objetivo robarle la independencia y la estabilidad económica de un individuo a otro. Y al momento de robarle esta independencia o esta estabilidad económica, generar una posición de poder de un individuo hacia otro y quitarle al individuo que está recibiendo la violencia la capacidad de sobrevivir por el mismo y de valerse dentro de la sociedad por el mismo. Entonces, por ejemplo, esta cultura o esta violencia económica puede ir relacionada cuando un individuo controla los ingresos o los egresos de otra persona, cuando controla, por ejemplo, los salarios o cuando controla las horas laborales de otro individuo. Y luego tenemos la violencia física. La violencia física es el uso de la fuerza física para provocar un daño generalmente no accidental o con toda la intención del mundo hacia otro individuo. Esta violencia puede ser ejercida por mano propia del individuo agresor o puede valerse la utilización de objetos, cortopulsantes, de armas, etcétera, que van a tener como resultado la provocación de lesiones internas o externas hacia otro individuo. Lamentablemente, la violencia física generalmente va a llevar, va a ir en evolución, va a ir en crecimiento y puede comenzar con golpes o puede comenzar con acciones violentas que no pongan en riesgo la vida de la persona que está recibiendo la violencia, pero que lamentablemente al final puede terminar con algún tipo de hecho violento como un asesinato. Entonces, como les digo, a veces dentro de las parejas especialmente se normaliza o no se entiende como algo riesgoso, no se entiende como que realmente está pasando violencia y se entiende a justificar de no, así es la relación entre ambos, así es nuestra dinámica de pareja, pero si nosotros permitimos que esto vaya creciendo y vaya ocurriendo, generalmente va a ir evolucionando hacia actos violentos más complejos que obviamente van a poner en riesgo la integridad de los individuos. Y bueno, tenemos la violencia sexual, que es cualquier acto o cualquier acción con intención del agresor que degrade o daño el cuerpo, la integridad y la sexualidad de la víctima o del sobreviviente. Y por tanto, estas agresiones van a atentar contra la dignidad, contra la libertad y contra la integridad física y sexual de un individuo. Entonces, para mí la violencia sexual es la expresión máxima del abuso de poder y es la expresión máxima de estas posiciones de desigualdades dentro de la sociedad, porque obviamente primero va a permitir ejercer una conducta de control del agresor hacia el agredido y también va a generar una conducta de denigración hacia la otra persona. Entonces, va a tratar este tipo de violencia de quitarle la dignidad y la esencia o el valor que esta persona pueda tener. Entonces, la violencia sexual puede ocurrir de hombres a mujeres, de mujeres a hombres, sin importar el grupo etéreo en el cual se encuentre y no es necesario que se complete un acto sexual, que se complete una agresión o un abuso sexual para considerarse como violencia sexual. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, de chantaje con prácticas emocionales, de chantaje para actos sexuales dentro de la pareja. Puede ser también chantajes con desnudos, con contenido pornográfico que yo no he consentido. Puede ser también que me obliguen a tener un acto o realizar prácticas sexuales cuando, aunque estemos en una condición de pareja, yo he dicho que no. Y obviamente, también que otras personas decidan sobre mi comportamiento sexual dentro de la sociedad. Entonces, para tratar de darle visibilidad a este tipo de violencia que no reconocemos o que está tan normalizada, se han creado estrategias como la de este día, la del Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y, bueno, Naciones Unidas y OMS lo han hecho una campaña que se denomina Pinta el Mundo de Naranja, que la idea es que respondamos a los actos de violencia que entendamos cómo está surgiendo la violencia hoy en día y que tengamos o creamos estrategias para prevenir estos actos de violencia y se están ocurriendo que podamos crear estrategias para poder recopilar denuncias y poder proceder de una forma más integral a ellas. Entonces, lamentablemente, desde que estamos viviendo esta situación del COVID-19, desde que estamos en confinamiento, la violencia basada en género y los tipos de violencia que están relacionados con estas brechas sociales no son una prioridad para ningún sistema de salud, no son una prioridad para ningún gobierno. ¿Por qué? Porque realmente ahorita todos los esfuerzos en teoría están destinados a cubrir o a proteger esta emergencia sanitaria. Entonces, tenemos a mujeres, tenemos a sobrevivientes viviendo con sus agresores, tenemos a sobrevivientes viviendo en esos ambientes cerrados sin poder pedir ayuda. Entonces, el número de denuncias ha incrementado, el número de víctimas ha incrementado también, especialmente en los países latinoamericanos. Y pues, lamentablemente, como el agresor está viviendo con el agredido, ha sido muy difícil que los agredidos puedan poder hacer actos de denuncia pública. Entonces, aunque sí ha incrementado el número de denuncias por llamadas telefónicas a los servicios de emergencia, hoy en día no se sabe a ciencia cierta cómo ha aumentado en números los tipos de violencia. Pero, lamentablemente, la violencia sexual y la violencia contra la mujer es el segundo tipo de violencia más común en la actualidad. Y la trata de mujeres y la explotación sexual de mujeres, lamentablemente, es el segundo crimen más común y más impune a nivel mundial solo después del tráfico de drogas. Y aparte que es uno de los crímenes que son más lucrativos a nivel mundial. Entonces, ya para ir cerrando esta primera parte que me correspondía, les voy a hablar un poquito de la situación de Guatemala. Lamentablemente, Guatemala a nivel internacional está considerado como el tercer peor país para ser mujer y el tercer peor país para ser niña a nivel mundial solo detrás de Honduras y El Salvador. Entonces, lamentablemente, acá en Guatemala existe un sistema de impunidad y las brechas sociales y las brechas económicas son demasiado grandes y están demasiado establecidas. Entonces, acá en Guatemala o tú tienes recursos o no los tienes y si no los tienes, lamentablemente, vas a ser invisibilizado por el mismo estado. Entonces, les preparé unos videos. Solo espérenme un segundito. Por favor, solo avísenme si pueden escuchar el audio. Todo comenzó como un típico romance adolescente. María Elsa se enamoró a los 16 años de un muchacho de 18. Cuando me habló, me decía que nos casamos, vamos a tener una vida feliz. Pero el día en que se trasladó a casa de él, comenzó la pesadilla. Cuando él me llevó, al llegar en su casa, llegué y me encerró de una vez. Me encerró y me empezó a pegar. Me pegaba con palos de escoros. A veces lloraba. Lloraba porque empezaba a pensar. Encerrada en un cuarto y no podía hacer nada. El chico la obligaba a mantener relaciones sexuales. Porque si no, 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 pues me pegaba y eso. Casi me pegaba duro y casi de golpearme ya no quería más. Un destino que comparte con muchas otras muchachas en Guatemala. En el Barbara Fort Peace Center, prestan asistencia a las víctimas de las violaciones. Muchas son menores. Algunas no tienen más de 10 años. Según las estadísticas oficiales, hay unas 10.000 violaciones por año. Una cifra que, según Médicos Sin Fronteras, se supera con creces. La mayoría de las veces, los autores de los abusos son familiares, vecinos, conocidos o el propio novio. Cuando pienso en la situación de las jóvenes en este país, sobre todo aquí en Quiché, tengo que llorar. De verdad, las tratan como animales. La hermana Virginia Searing ve el origen de esta violencia en la guerra civil que se libró en Guatemala durante décadas. Las mujeres fueron violadas sistemáticamente, torturadas y humilladas. Todavía hoy, rara vez se condena a los hombres por estos abusos. Son comportamientos extendidos entre los varones. Transmiten a sus hijos e incluso a sus hijas la idea de que tienen todo el derecho a no respetar a las mujeres. María Elsa fue maltratada durante meses. Un día descubrió que estaba embarazada. Me preocupé tanto cuando estaba embarazada con mi nena. Casi me dio casi unas tres patadas en el estómago. Cuando su padre se enteró de los maltratos que sufría, se la llevó a casa. Muchas de las víctimas de violación quedan embarazadas. En Guatemala, uno de cada cuatro niños tiene una madre de menos de 18 años. En el hospital de Santa Elena de Quiché están alarmados. Muy preocupante el alto porcentaje que tenemos de embarazos en menores de edad. María Elsa denunció las violaciones a las autoridades, pero hasta ahora no ha tenido consecuencias. Aquí fue donde mi marido me negoció. Aquí fue donde mi marido me destruyó todo. La vida y el corazón. En este río, lejos de miradas ajenas, Esteban su marido la llevó una tarde de julio de 2009. Molesto porque Mindy, al saber que tenía otra mujer, le había dejado y se había llevado a su hijo. Cuando yo lo volteé a ver, di que él iba con el cuchillo encima. Y ya eso es cuando sentí, solo sentí nada más el primer filazo que me dio en la frente. De ahí ya no sentí nada. Con el tifo cinco y media, seis de la tarde, volví a sentir, yo ya no tenía mi rostro y estaba desnuda. Mindy no engrosó entonces la lista de mujeres que aparecen mutiladas y muertas en un país, Guatemala, donde la violencia se cobra en proporción más vidas que en México. 2010 finalizó con 838 mujeres asesinadas. Poco después, su marido fue detenido. Tras ser liberado, ingresó de nuevo en prisión y el próximo verano deberá ser juzgado por tentativa de femicidio. Mindy sobrevivió, pero no pudo salir de la pesadilla. La verdad yo sí no me quiero quedar. Quiero, aunque sea, tener mis labios en mi nariz y no me importa si me quedan secatrices en la cara, que no me importa, lo único que me importa es mi cara, eso es lo único. Seis operaciones fueron insuficientes para darle un nuevo rostro que le permitiese superar la agresión y el desprecio social. Tener mi rostro recuferado, trabajar y sacar a mi hijo adelante, es el mayor deseo a mi hijo. Esta fue la última vez que Mindy expresó su sueño, pero nunca lo vio cumplido. Pocos días después de que contase al programa en portada su sufrimiento, su cuerpo, torturado y estrangulado, ingresaba en la morgue de la ciudad de Guatemala. Sin identificación, fue enterrada en una fosa común. Un mes más tarde, hace unos días, su madre adoptiva la reconoció entre las fotos de XX de la morgue. Era Mindy, Mindy Rodas, la niña abandonada que había adoptado hacía 21 años. Quizás nunca sepamos quién fue su último asesino. Quizás la indiferencia y la impunidad que aplastan a la sociedad guatemalteca dejen su muerte sin castigo. Bueno, entonces, creo que estos dos videos lo que hacen es terminar de expresar cómo la violencia institucionalizada y cómo la violencia que está tan arraigada dentro de la sociedad realmente ha creado una cultura de impunidad hacia las personas que cometen ese tipo de acciones. Y lo único que podemos hacer en ese momento, aparte de no dejar de luchar y darle visibilidad a las personas que no tienen voz, es tratar de derrumbar estos constructos que la sociedad ha establecido y tratar de derrumbar estas reglas y roles que la sociedad cree que son lo correcto para la masculina y lo femenino, en orden de crear una cultura más justa y más inclusiva. Y el cambio es en nosotros, nosotros somos privilegiados porque tenemos acceso a la educación, tenemos acceso a la comunicación y por ser privilegiados también tenemos un poder importante que es la visibilización dentro de la sociedad. La sociedad nos escucha y la sociedad presta atención a lo que decimos. Aunque seamos jóvenes, la sociedad nos presta atención. Entonces está en nosotros utilizar esta voz que nosotros tenemos, utilizar este poder que estas brechas sociales nos han establecido para darle voz a los que no tienen voz y darle visibilidad a los que no tienen visibilidad y obviamente tratar de ir eliminando estas impunidades e injusticias dentro de la sociedad. Entonces este sería mi propósito. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Perfecto. Estoy teniendo un poquito de problemas con mi internet, estoy con los datos, cualquier cosa que me deje escuchar, lo que sea, me avisan por favor. Y bueno, me presento, mi nombre es Carolina Pico, soy la Oficial Nacional de Derechos Humanos y Paz en AMEF México y pues primero quiero agradecer a Ingrid por tomarme en cuenta para esta ponencia. Ya habíamos tenido como un roce en su Asamblea Nacional, pero pues aquí en esta ocasión estoy con ella. Y el día de hoy les voy a hablar sobre los derechos humanos de las mujeres. Yo creo que este tema es muy, muy importante por el día que se conmemora hoy, el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Entonces una parte muy importante para la eliminación de la violencia de las mujeres es generar este conocimiento, erradicar esta ignorancia hacia los derechos de las mismas para poder prevenir en cierta parte este tipo de problemáticas entre las mujeres y los hombres en nuestras poblaciones. Siguiente, por favor. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre específicamente los derechos humanos, hablando de los derechos con un enfoque hacia las mujeres, el empoderamiento femenino y la realidad de la violencia en México. Siguiente, por favor. Cabe mencionar que si tienen alguna duda, alguna pregunta o si quieren aportar algo, tengan pues toda la libertad de pararme. Este es un espacio libre, así que adelante. Siguiente, por favor. Gracias. Primero quiero iniciar pues esta plática con pues una especie de reflexión. Nosotros frecuentemente escuchamos el tema pues de los derechos humanos y distintas organizaciones, asociaciones gubernamentales o no, que hacen muchísimos esfuerzos con múltiples movimientos y acciones sociales para poder defender activamente o permanentemente los derechos humanos. Aquí presento dos imágenes que son dos de las problemáticas muchísimo más frecuentes en México, que es pues la desprotección general de los niños en educación, en hogar, en salud, en derechos sexuales y reproductivos, y también la violencia intrafamiliar, específicamente violencia hacia las mujeres y las niñas. Entonces aquí les pregunto, ¿qué sensaciones les generan estas imágenes? ¿Ustedes creen que se están respetando sus derechos? Si no es así, ¿por qué? ¿Y qué derechos creen que se estén atentando en estas imágenes? Eso lo dejo para su reflexión, para que piensen cuánta es la cantidad que tienen de conocimientos con respecto a derechos humanos. Hay una cosa a mí que me gusta mucho de SCORP, y es que los derechos humanos pueden entrar a cualquier temática existente en este planeta. Entonces, para poder abordar cualquier temática a nivel social, vaya, es muy importante como personas, como estudiantes de medicina, o como líderes en salud, conocer las generalidades, y en este caso, pues los derechos humanos, yo lo veo como una generalidad. Siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a enfocarnos ya en los derechos humanos, específicamente en los derechos humanos de las mujeres. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ¿qué son los derechos humanos? Yo creo que siempre hay que empezar con lo básico, antes de enfocarnos en algo, hay que conocer, pues, de dónde surge esto, y pues los derechos humanos son un conjunto de perrogativas, perdón, sustentadas que hacen enfoque a la dignidad humana, y esta realización de las mismas, o que se efectúen correctamente, resulta indispensable para el desarrollo integral de todas las personas. Los derechos humanos, me gusta conocerlos como una forma de respuesta a las necesidades de las personas, a los grupos poblacionales, a las sociedades, y de esta forma se les garantiza el ejercicio de la dignidad humana, vaya. El concepto de derecho humano es integral, ya que, pues, estos son interdependientes. Esto quiere decir que no hay un derecho más importante que el otro, lo que implica que la violación de un solo derecho repercute en violaciones de múltiples derechos, además que la realización de un derecho posibilita o facilita la realización de otros. Entonces, el concepto, específicamente derechos humanos, es universal e incluyente. Esto es algo que me gusta mucho decirlo, es universal, y en este caso, pues, ya entran todas las poblaciones vulnerables en esta parte. Esto quiere decir que son necesarios para que todos y cada una de las personas, independientemente de su situación cultural, sexual, personal, lo que sea, tienen, pues, derecho a los mismos. O sea, son acreedores solo por ser una persona viviente. Por lo tanto, el modo, pues, de realización de los derechos humanos depende de la situación social, política y cultural de los grupos humanos que los ejercen o que los defienden. Reconocemos de esta forma, pues, que la universalidad de los derechos humanos está dada en tanto los seres humanos. Pues, esto quiere decirnos que, pues, todos somos distintos. Como ahorita lo mencioné, es decir, que nadie tiene que renunciar ni a su identidad, a su forma de pensar, a su forma de ser para ejercer sus derechos. Los derechos humanos, en general, son todo lo que necesitamos para vivir dignamente. Es decir, que todas las personas y colectivos requieren para desarrollarse plenamente, como una buena alimentación, educación, salud, empleo, un ambiente sano, respecto a la dignidad física y psicológica, libertad de expresión, religión, tránsito y muchísimas cosas más que abarcan, pues, los derechos humanos, tal cual. Estos representan, además, instrumentos que promueven el respeto a la dignidad humana. Entonces, los gobiernos, se supone que en cierta parte deben de exigir el respeto de los derechos humanos, tienen que garantizarlos, tienen que promoverlos, y, pues, para que todas las personas y todos los colectivos, pues, vivan dignamente. Algunas de las instituciones o organizaciones más importantes que, pues, se encargan de esta, pues, aseguranza, vaya, de los derechos humanos, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, así como la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otras, ¿no? Muchísimas más. Y, pues, siguiente, por favor. Los derechos humanos cuentan con distintas características. En este caso, pues, son históricos, o sea, que están vinculados a una historia, vaya, de que están ahí por algo, por una situación. Son inalienables, esto quiere decir que no pueden cambiar de titular a un derecho. También son imprescriptibles, esto quiere decir que tienen un carácter permanente, no se le puede retirar a ninguna persona, así nada más, pues, legalmente no se puede. Aparte, pues, por ejemplo, hay personas que están encarceladas o en otro tipo de situaciones que ya entran como juicios civiles y otras situaciones para poder amortiguar estas problemáticas, ¿no? También son universales, esto quiere decir que son todas las personas sin distinción de ningún tipo, son indivisibles. Esto quiere decir que todos son importantes, como ya les mencioné, no hay un derecho más importante que el otro. Son interdependientes, o sea, esto quiere decir que todos los derechos están articulados entre sí, que es necesario uno para que el otro se pueda realizar. Son dinámicos, esto me gusta mucho porque esto quiere decir que están en un proceso de evolución constante, no son estáticos. Y progresivos, esto quiere decir que son, están predestinados o tienen una tendencia al avance. Esto es muy bueno porque de alguna forma no hay regresiones los mismos, no hay cancelación y pues como poblaciones, como humanidad, es muy importante que nosotros específicamente seamos dinámicos y seamos progresivos para poder cumplir nuestros objetivos día con día, ¿no? Y otra cosa muy importante son los objetivos de desarrollo sostenible. A mí me gusta mucho como analizar la forma en la cual nosotros como personas podemos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible por medio del respeto o del cumplimiento de los derechos humanos. Por ejemplo, el fin de la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, un trabajo pues digno o una buena estabilidad económica, también la paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces, si nos podemos dar cuenta, si nosotros respetamos y cumplimos correctamente con los derechos humanos, podemos cumplir pues de cierta parte o estaríamos apoyando a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿por qué es muy importante hablar sobre los derechos humanos de las mujeres? Si bien es cierto que el reconocimiento de los derechos humanos comprende de manera general al hombre y a la mujer en la realidad práctica o actualmente los instrumentos internacionales, así como los mecanismos de derechos humanos, invisibilizan las necesidades, deseos y demandas de las mujeres, ya que pues estos instrumentos que menciono no toman en cuenta pues las necesidades específicas porque sus derechos pues son sistemáticamente violados. Como lo demuestran pues muchos acontecimientos en la historia, el hablar de derechos humanos ha sido fuertemente ligado al concepto del varón o del hombre como paradigma humano. El lenguaje utilizado en los distintos documentos, las ideas, los valores, las costumbres y todo lo que refleja consolidan un modelo de sociedad patriarcal en el que se ignora pues la manera de sentir y de pensar o de situar de otra parte de la humanidad vaya, en este caso pues haciéndole invisible y con esto me refiero a las mujeres. Los distintos movimientos de mujeres a nivel mundial han continuado pues la labor de promoción y vigencia efectiva de los derechos humanos y libertades funcionales, luchando así por la reformulación de dichos derechos con perspectiva de género. Desde distintas perspectivas enfocados a lo femenino de los derechos humanos existen numerosos, muchísimos casos de violaciones de los derechos en las cuales predomina pues la relación de poder del varón sobre la mujer. Por ejemplo, en este caso podría entrar la violencia física, sexual y económica dentro pues de las relaciones familiares o la autoridad del marido. En este caso, por ejemplo, acá en México, específicamente en el norte de México está muy, muy, muy inculcada la cultura machista en la cual el hombre es el que va a trabajar, es el proveedor y la mujer es la que se queda en la casa. La prostitución forzada también y el tráfico de mujeres es una problemática muy, muy grave. La desigualdad social, la violencia sexual como símbolo de poder. También la utilización de violencia sistemática de la mujer como poder pues en los conflictos armados que se presentan, la esterilización, el aborto forzado, el infanticidio de niñas o la determinación prenatal del sexo pues del hijo que se va a tener, la falta de rigor por parte de la administración de la justicia en caso de que se presente algún tipo de violación hacia los derechos de las mujeres, así como la dependencia económica, social o afectiva que predispone a actitudes pues de subordinación y de discriminación también y a las mujeres. Entonces, ahorita les pregunto otra vez, ¿por qué es importante puntualizar en el tema de los derechos humanos de las mujeres? Entonces, ahora, pues en este caso en México las mujeres cuentan como una población vulnerable, es una problemática muy, muy grande de violación hacia los derechos humanos de las mujeres en este caso y solamente no las mujeres como tal. Por ejemplo, también hay otros grupos vulnerables como las mujeres indígenas, las mujeres migrantes, también las mujeres que se encuentran en situación de calle. Entonces, en este caso se juntan dos, tres, cuatro vulnerabilidades y hace a estas personas muchísimo más vulnerables. Entonces, este problema se vuelve más y más y más grande, por lo cual es muy importante que nosotros conozcamos todas estas temáticas y más que nada sepamos cómo actuar para poder cambiar esta perspectiva, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora bien, es muy importante conocer, bueno, normalmente pues conocemos los derechos humanos que tenemos como personas, pero hay derechos humanos que se enfocan específicamente a las mujeres porque, como les digo, todo pasa por algo. Siempre, cualquier cambio que se hace en este tipo de normativas es por una situación que se presentó anteriormente. Entonces, pues específicamente estos son los derechos que en su parte se vieron más vulnerabilizados en este grupo poblacional que son las mujeres. Entonces, aquí entra pues el derecho a la educación, el derecho a la salud, derechos, bueno, derechos sexuales y reproductivos específicamente, derecho a una vida sin violencia, derecho al trabajo, derecho al desarrollo, derecho a la información y derecho a la participación política. En su momento, o actualmente, estos son los derechos que se ven más vulnerabilizados en esta población y es muy importante conocerlos para saber de qué forma podemos abordar a estos grupos poblacionales, ¿no? Siguiente, por favor. Siempre digo, es algo que me gusta mucho decir, es muy importante conocer el contexto de la situación que está pasando para saber cómo podemos actuar y cómo podemos ayudar en estas situaciones. Entonces, vamos a entrar a una parte que me gusta mucho, que es el empoderamiento femenino. Siguiente, por favor. Por empoderamiento femenino, pues de las mujeres vaya, nos referimos al proceso en el cual las mujeres, en un contexto en el que se encuentran en desventaja por las barreras, pues se podría decir estructurales de género, adquieren o refuerzan sus capacidades, sus estrategias y su protagonismo tanto en el plano individual como en el colectivo para alcanzar una vida, pues, autónoma en la que puedan participar en términos de igualdad, en el acceso a los recursos, al reconocimiento y a la toma de, pues, de decisiones en las esferas de su vida tanto personal como social, colectiva. Esta imagen me gustó mucho porque dice que es el empoderamiento en grandes rasgos, cómo buscar la igualdad de género. Aquí es muy importante saber diferenciar lo que es la equidad y la igualdad. También transformar la manera positiva, tener el poder, bueno, transformar todo de manera positiva, tener el poder de decisión sobre sí misma, confianza también en sí misma y ser partícipe de tomar las decisiones en diferentes ámbitos. Aquí es muy importante mencionar qué es la igualdad y qué es la equidad. La igualdad es que a todas las personas les toque lo mismo sin importar qué. Y la equidad es que les toque, no, creo que es al revés. La equidad es que a todos les toque lo mismo. Y la igualdad, bueno, estoy confundida. La equidad, no, 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 sí. La equidad es que a cada quien le toque lo que necesite o lo que le corresponde. Y la igualdad es que a todos les toque lo mismo por igual. Entonces, es muy importante tener estos conceptos bien a la mano siempre. A mí yo me confundo a veces. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí les puse una imagen sobre siete principios que ofrecen orientación a distintas empresas o asociaciones sobre cómo empoderar a las mujeres en el lugar del trabajo, en el mercado o en la comunidad en general. Y pues me gustaron mucho porque abarcan muchas esferas y pues realmente sí puede ser un cambio en conocer estos siete puntitos para poder ir progresando como comunidad, ¿no? Como ya lo mencioné, promover la igualdad de género, tratar a los hombres y mujeres de forma equitativa, velar por la salud, seguridad y bienestar de todos y todas, promover la educación, la formación y el desarrollo profesional, llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial para empoderar a las mujeres. Permítanme tantito, está pasando una ambulancia. Disculpen, se escuchaba súper fuerte. También promover la educación, llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, promover la igualdad y evaluar y difundir pues distintos progresos realizados a favor pues de la igualdad de género. Siguiente, por favor. Yo creo que poquito a poquito nosotros podemos hacer el cambio como estudiantes de medicina, como líderes en salud. Algo que me gustó mucho que mencionó Fátima es que a nosotros en este momento nos están escuchando, nos ponen atención y es nuestra responsabilidad darle voz a las personas que no tienen la misma. Entonces, es muy importante que nosotros hablemos por ellos, que los defendamos y que los ayudemos en la manera de lo posible. Bueno, ahora sí les voy a hablar sobre la realidad de la violencia en México. Siguiente, por favor. Bueno, el Museo de Memoria y Tolerancia acá en México indica que el 43.9% de las mujeres han experimentado violencia por parte pues de su pareja actual o de su última pareja. Pues como les mencioné, el día de hoy es muy importante, es un día que conmemora el Día Internacional Valle de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y como les digo, nosotros estamos haciendo poquito a poquito el cambio por el simple hecho de estar aquí interesados escuchando esta plática, conocer sobre la violencia, sobre los derechos de las mujeres, sobre la igualdad, sobre la equidad y sobre las problemáticas que están sucediendo actualmente a nivel Américas o a nivel mundial. Y los invito a construir relaciones sanas, no violentas y positivas para poder mejorar la situación a nivel México, a nivel Américas, a nivel mundial, poquito a poquito. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí les pongo una imagen sobre algo que me hace sentir muy orgullosa como mexicana y como mujer. Realmente, una problemática que se ha presentado mucho acá en México actualmente es la violencia intrafamiliar, específicamente la violencia hacia las mujeres y a las niñas. por lo cual pues se han suscitado muchísimas marchas con respecto a pues pedir que se haga justicia, pedir que realmente los gobiernos o la seguridad pública haga algo con respecto a la situación que estamos viviendo actualmente, la inseguridad que estamos viviendo como mujeres y como personas. Yo creo que poquito a poquito se está abriendo esta brecha, se está haciendo más visible esta problemática a nivel no solo pues nacional sino a nivel mundial y yo creo que poquito a poquito estamos ejerciendo presión sobre los gobiernos, sobre la seguridad pública en nuestros países para poder mejorar esta situación. Esto no es un cambio que va a pasar de un día hacia otro sino es algo que pues debería de estar, es algo que ya debería de estar como base pero pues en estas situaciones en las que nos encontramos a nivel pues región yo creo que es algo que ha fallado mucho en los gobiernos pero nosotros como portavoces de muchas personas podemos solicitarlo, podemos ejercer presión para que poquito a poquito podamos hacer este cambio ¿no? Como lo que acaba de pasar en Perú. Ustedes yo creo que son un ejemplo para toda la región y para todo el mundo ya que realmente era una situación que ustedes no estaban pues conformes que era una situación que estaba vulnerabilizando los derechos de muchísimas personas su voz, su palabra y poquito a poquito ejercieron presión. Yo sé que esta situación que acaban de vivir tuvo muchas consecuencias pero ustedes hicieron el cambio y yo creo que es como un ejemplo que debemos de seguir todos nosotros como líderes en salud y como personas para luchar por nuestros ideales y buscar realmente lo que es bueno para todas las poblaciones sino no hay que buscar el bienestar para nosotros nada más sino para todos. Siguiente por favor. Y pues aquí es una frase bueno no es una frase es una cifra que me duele mucho leerla día con día. En México actualmente hay 10.3 feminicidios. Cada día. Yo creo que a mí hay ocasiones en las que digo mejor no voy a salir de noche porque me da miedo no regresar a mi casa. Entonces yo creo que poquito a poquito nosotros podemos ir cambiando esta situación educando solicitando y exigiendo más que nada a los gobiernos que nos protejan de cierta forma y que se hagan cambios verdaderos en la seguridad pública y en la cultura mexicana o de cualquier otro país para pues ir mejorando esta situación día con día. Yo creo que esta situación como les mencioné se ha visto más como arraigada en esta situación en la que nos encontramos actualmente en la cual pues no tenemos muchos la posibilidad de salir de nuestra casa bueno no tenemos que salir de nuestra casa para evitar la propagación pues del COVID también la estigmatización como les mencioné acá en México la cultura machista está muy arraigada específicamente en el norte del país y normalmente culpabilizan a las víctimas de lo que está suscitando entonces muchas de las víctimas deciden mejor no hablar sobre la situación por la que están viviendo porque al final del día pues las culpabilizan por lo que está pasando y pues realmente una cosa que es esencial aquí son los servicios esenciales para esto los servicios de emergencia hace poco bueno en mayo específicamente acá en en SCORP México hicimos una campaña que se llamó Emergency Contacts esta campaña pues consistió en que cada Lord de cada estado del país hiciera pues una infografía con los números de emergencia para pues cuando se presentara esta situación de violencia intrafamiliar o violencia hacia la mujer la verdad fue una campaña que tuvo mucho impacto ya que pues realmente muchas mujeres que si tienen acceso al internet no saben a dónde dirigirse cuando están viviendo por esta situación y yo creo que es algo que nosotros como líderes en salud podemos pues realizar y que tenemos realmente al alcance de la mano para poder empezar a ayudar a estas problemáticas que se ven como emergentes durante estas situaciones de problemática pues mundial así que los invito a que si tienen la oportunidad de poder hacer algo aunque sea chiquito lo hagan porque poquito a poquito como les digo a mis oficiales locales están haciendo el cambio así que háganlo si tienen la oportunidad háganlo siguiente por favor y bueno aquí ya casi para terminar les presenté dos situaciones que pasaron acá en México que fueron dos casos de mujeres que pues se violentaron de distintas formas y que fueron pues muy sonados primero pues es Sofi una niña de 12 años esto fue hace unos días de hecho hace unos días se presentó pues una problemática muy muy grande en el centro de Zacatecas esta niña fue sacada de su casa con engaños fue pues sustraída y el día de antier creo fue encontrada pues con signos de tortura violación en Zacatecas y pues realmente también tenemos el caso de Esmeralda Milán que fue un caso en el cual su pareja la atacó con ácido y esta semana pues se presentó al estrado para exigir justicia la reparación de daños y el acceso a un proceso pues justo ya que su pareja pues no fue como no se le dio la condena que se le debía de dar y en dos años puede que lo libren así que realmente como les menciono aquí hay dos problemas muy 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 frecuentes que he visto en este tipo de problemáticas la cultura machista y los gobiernos que no tienen la capacidad para poder afrontar este tipo de problemáticas entonces nosotros sabiendo de dónde pues surge toda esta problemática ya sabemos dónde atacar para poder pues cambiar esta situación ¿no? siguiente por favor y ahora sí para terminar les voy a dejar esta imagen está en Netflix es una película se llama Las tres muertes de Marisela Escobedo fue una de las mujeres Marisela Escobedo una de las primeras mujeres que inició con los movimientos feministas acá en México y esto fue a consecuencia del asesinato de su hija Rubí en verdad los invito a verla es una película muy triste la verdad es que me puso muy muy triste pero me inspiró muchísimo a poder trabajar para pues mejorar la situación en la que vivimos para buscar oportunidades de que esta situación pueda eliminarse desde raíz ¿no? así que en verdad toma el screenshot y véanla porque yo creo que va a cambiar mucho su perspectiva de cómo ven las cosas actualmente y siguiente por favor y ya para terminar les quiero decir que todos los días son buenos para defender los derechos de las mujeres y también me gustó esta imagen que tiene la CNDH que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos de acá de México que dice no no la violencia contra las mujeres en lengua de señas mexicana entonces estas dos páginas me gustan mucho porque me mantengo actualizada sobre lo que está pasando tanto a nivel internacional como a nivel nacional con respecto a los derechos humanos de las mujeres y de todas las personas así que ya es todo por mi parte muchísimas gracias por escucharme y espero que poquito a poquito podamos trabajar para lograr nuestros objetivos muchas gracias Carolina por tu ponencia ha sido muy interesante sobre todo los datos estadísticos que nos has presentado sobre tu país y ahora continuamos con Yasmín Sánchez quería dar unas disculpas y hacer una corrección en el caso de lo que ella es estudiante de medicina interna de la universidad nacional mayor de San Marcos y fue Paz, Nora y FIMSA Perú de 2017 a 2018 continuamos con Yasmín gracias listo muchas gracias ok ya entonces ya estoy compartiendo vamos a empezar como ya lo comentó Elisa bueno mi nombre es Yasmín Sánchez actualmente soy interna de medicina humana por mi universidad San Marcos también soy subco en mi asociación local y bueno he sido participante del círculo universitario de estudios de género en el centro de la mujer peruana Flora Tristán y también he sido Nora de FIMSA Perú también quería saludar a Fátima en la cual la pude conocer hace cuando fui Nora y en realidad estoy muy feliz de poder nuevamente compartir un espacio con ella y también saludar a Carolina yo creo que es importante entender por qué estamos aquí o por qué el 25 de noviembre es este día por qué hablamos del día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y tiene que ver con un suceso que ocurrió en República Dominicana conocido como la rebelión de las mariposas que cuenta la historia que en 1960 las hermanas Mirabal se enfrentaron a la dictadura de Rafael León y de Astrujillo y el nombre de estas hermanas era Minerva María Teresa y Patria conocidas como las mariposas estas hermanas Mirabal fueron arrestadas y bueno fueron torturadas y también violadas cuando se liberaron que es algo que en realidad se sigue repitiendo en nuestra historia lo sabemos más ahora en el Perú también parte de la policía secreta o lo que nosotros conocemos como los ternas detuvieron a las hermanas las ahorcaron y las golpearon hasta la muerte este crimen provocó todo un escándalo en el país y eso ayudó también a la indignación de la población y llevó a la caída de este régimen trujillista y es por ello que por ellas para recordarla se declaró el 25 de noviembre como este día y recordando la frase de Minerva Mirabal que es si me matan sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte entonces creo que es importante saber también el por qué y es una vez más las mujeres las que mostramos la realidad de lo que sufrimos y vemos con tristeza que esto se sigue repitiendo a pesar de que pasen los años entonces vamos a ver yo tenía que dar la charla de violencia contra la mujer con el enfoque de Scopi es decir cuál es la realidad de la violencia en el mundo y fuente de la ONU menciona que una de cada tres mujeres en el mundo ha experimentado violencia física o sexual en manos de su pareja al año son 137 mujeres que son asesinadas por sus parejas o miembros de sus parejas de su familia también el 51% de estas víctimas de trata de personas a escala mundial son mujeres 15 millones de adolescentes en el mundo han sido violadas y una de cada tres estudiantes como nosotras hemos sufrido acoso en sus centros escolares entonces es algo a rasgos generales y si hablamos de las mujeres que afirman nuevamente violencia de pareja vemos esta imagen que en realidad es algo antiguo porque es de datos del 2010 es decir hace unos 10 años pero en realidad vemos que no ha cambiado mucho en realidad las cifras y vemos que el lugar o bueno en realidad la región donde se ha dado mayor violencia es en el sudeste asiático sin embargo vemos que a nivel mundial no hay país que se salve de la violencia de pareja que las mujeres somos violentadas en todo el mundo obviamente dependiendo de la educación o la cultura de cada país puede ser mucho mayor o puede ser que haya una disminución como por ejemplo aquí también han señalado los países entre comillas ricos es decir que tienen mayores privilegios y ellos tienen el menor porcentaje recordar que también nos mencionan que el 30% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido nuevamente violencia física o sexual una de cada tres que lo habíamos mencionado en la primera imagen y que el porcentaje se puede elevar hasta el 35% se añada personas distintas a la pareja es decir miembros de la familia también y hay un estudio que salió el año pasado que era un estudio global de homicidio que es quizás la idea en la que muchas personas dicen que no debería asistir al feminicidio o en la parte incluso legal o de derechos muchas personas con enfoque machista mencionan que simplemente sigue siendo una muerte más que los hombres mueren más y que por qué no hacemos visible eso sobre todo en un día como hoy que también lo he visto en redes sociales en distintas publicaciones sobre el Día Internacional de la Mujer y nunca falta un troll o alguien así con nombres raros que publican ay pero los hombres también mueren etcétera 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 y bueno de por sí sí los hombres mueren más no hay un si nosotros vemos en el porcentaje de los totales de homicidio el 81% son los hombres a diferencia de las mujeres que son un 19% sin embargo cuando vemos las causas o quiénes son los que asesinan nos damos cuenta que en realidad los que asesinan a hombres suelen ser ellos mismos es decir hay todo una todo un marco detrás de ellos en que que prácticamente nos hace ver que entre hombres son los que se matan entre los hombres son los que asesinan y también por ello también hay mayor cárceles a nivel mundial de varones y también bueno ellos van a cuando hacemos la comparación de las causas o quiénes lo hacen vemos que ahí es donde resaltan las mujeres el por qué mueren las mujeres quiénes las asesinan y vemos que un 64% de las mujeres van a ser homicidios asociados a una pareja o a un miembro de la pareja y si hablamos simplemente a la pareja misma dentro de una relación un 82% entonces ahí es donde las causales hacen que cambie sin embargo en este estudio mencionan que y también cuando vemos las muertes de las mujeres que son asesinadas por una pareja o por un miembro de la familia ¿por qué le hacen ese enfoque de simplemente ponerlo como homicidio? para mejorar la data es decir mencionan que se analiza el asesinato de las mujeres y niñas por motivos de género pero utilizando el indicador de homicidio relacionado con la pareja o familia ¿por qué? porque a nivel internacional no hay un consenso a nivel legal de lo que en lo que consiste el homicidio es decir si tú vas a las partes de derecho o a los nuevos reglamentos incluso en el Perú todavía en medicina legal no está todavía actualizado el término feminicidio por eso tenemos todavía muchas trabas con respecto a los informes en medicina legal de las lesiones leves de las lesiones que son más graves y muchos dicen que las mujeres tienen que llegar prácticamente muertas para que digan que es una lesión grave y la verdad es que si tú ves cuáles son estas guías de medicina legal prácticamente te dice que sí que prácticamente para que consideres lesiones graves tiene que llegar prácticamente la mujer casi muerta y vemos que esa falta de enfoque de género que hace que muchos lo vean simplemente como un homicidio hace que se pierdan estas cifras entonces muy bien lo han hecho aquí indicando es decir para poder tener la mayor cantidad de números es decir la mayor cantidad de mujeres que han sido asesinadas por sus parejas y que no han sido consideradas como feminicidios en sus países porque como les digo hay una distinta en muchos países o todavía a nivel legal muchos países no consideran feminicidio cuando sí ha debido ser o que hay algunas trabas para que algunos fiscales o jueces consideren feminicidio o no feminicidio entonces para cuestiones de data dicen bueno en su mayoría la gente si quiere considerarlo como homicidio y le van a poner homicidio por parte de la pareja tiene que entrar esa data porque obviamente se va a entender que es un feminicidio entonces es por eso que lo han considerado en este estudio global de homicidios como parte de un feminicidio lo han entendido a los homicidios realizados por las parejas sin embargo no invisibiliza el término feminicidio lo menciona que otros datos nacionales existentes etiquetados como feminicidio no son comparables porque los países utilizan diferentes definiciones legales de ese concepto al recopilar datos entonces cuando se dispone para poder hacer una data para los que han hecho investigaciones queda claro que el homicidio relacionado con la pareja o la familia abarca la mayoría de los homicidios clasificados como feminicidio y es una buena opción para analizar las tendencias entonces es por ello que lo han considerado así homicidios relacionados a la pareja sin embargo nosotros cuando tengamos obviamente las personas que ya hemos estado capacitados entendemos que no es lo mismo un homicidio que un feminicidio que tiene la carga ya de ese tipo de género que en realidad estas mujeres mueren porque no cumplen ciertos roles y porque no prácticamente quieren salir de una situación de violencia y han sufrido situaciones de violencia por las cuales al final prácticamente el hecho de no poder salir de ese espacio hace que muchas encuentren la muerte por las parejas o por los familiares de esta y si vemos la comparación de estas mujeres que mueren vemos que a nivel mundial pueden ser hasta unas 50.000 de las cuales hay mayor tasas en África y en Asia pero si vemos en los radios por 100.000 mujeres vemos que la mayor cantidad nuevamente es en África las mujeres que son asesinadas por sus parejas y luego le sigue América ¿no? entonces no estamos tan lejos de África lamentablemente y eso es la data a nivel mundial si hablamos ya como feminicidio que es también otro estudio que hizo las Naciones Unidas debemos mencionar nuevamente 137 mujeres son asesinadas por un miembro de la familia cada día es decir el día de hoy están muriendo 137 mujeres luego de cada 158 mujeres son asesinadas por sus parejas o familiares y América es el segundo continente con mayor tasa de feminicidios después de África que lo habíamos visto ya en el estudio anterior las agresiones contra las mujeres en América Latina si vamos bajando ya vimos a nivel mundial vamos a América Latina el feminicidio cada dos horas y media se registra es decir cada dos horas y media se registra ¿no? y una es en la región y la violencia física o sexual nuevamente una de cada tres mujeres es decir en este caso de nuestras ponentes quizás alguna de nosotras puede sufrir o haber sufrido violencia física o sexual el 80% de la violencia física se comete contra las mujeres y si hablamos de los peores países que también lo habían mencionado se lo escuché a Fátima los peores países donde vivir y los mejores también y eso también tiene que tener el enfoque de a dónde voy a viajar o dónde tengo que tener mayor precaución ¿no? si es que quiero viajar ya sea por estudios por intercambio por investigación o por rotaciones en hospitales qué tanto cuidado debo tener yo o precauciones sobre todo ¿no? porque en realidad creo que muchas de nosotras nos gusta viajar en lo personal yo soy una me considero una viajera empedernida y a pesar de de que sé lo difícil que es la violencia a nivel mundial siento que no tengo miedo ¿no? a viajar a distintos países pero sí trato de ver más o menos con qué enfoque o de qué me debo cuidar entonces es importante tener esto ¿no? si ustedes quieren postular en algún momento ahora que se vienen las postulaciones para Scope quizás sería bueno ver esto ¿no? la puntuación general de cada nación los 20 mejores países para ser mujer ¿no? ¿dónde ir? bueno el primero es Noruega el segundo es Suiza Finlandia Dinamarca Islandia ¿no? es decir los países europeos podría serse y también en América del Norte y los 20 peores países bueno vemos que pueden estar dentro del continente africano y también bueno los principales son en África ¿no? pero también vemos en Latinoamérica que no tiene el colorcito tan vivo ¿no? entonces incluso Brasil también no no es tan bueno para ir bueno en general en Brasil existe como es tan grande ese país hay dentro de cada región cada distrito es distinta la 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 realidad ¿no? entonces igual yo siempre les recomiendo que vean más o menos cómo es la tasa de violencia qué tanto hay que cuidarnos en qué regiones o no etcétera ¿no? entonces siempre es bueno tenerlo en cuenta y también ahora que bueno estamos pandemia ¿no? esta cuarentena con derechos que se nos ha dado millones de mujeres y niñas nos hemos visto obligadas a convivir con los agresores ¿no? en tiempo de cuarentena y ONU Mujeres nos dice que el 81% de casos de violencia de género ocurren dentro del hogar lamentablemente ¿no? es decir es una alta tasa alta tasa es decir las mujeres que sufren violencia no es aquella que tú ves en la calle que salen las noticias que tal hombre la golpeó eso es algo que creo que no necesitamos ver para saber que la mayoría es lo que se ve dentro de la casa ¿no? y que afortunadamente ya se está haciendo más visible porque antes teníamos la cultura de oye lo que pasa en la casa no tiene por qué enterarse nadie se queda en la casa etcétera ¿no? y ahora ya no ahora ya prácticamente queremos que sea visible lo que ocurre en la casa que se denuncie que se pueda ser visible esto ¿y cuál es la realidad en Latinoamérica? ya estábamos acercándonos igual con alguna de las imágenes pero si vemos también la violencia ya también lo he mencionado la violencia de género no solamente es feminicidio ¿no? sino también abarca muchas cosas desde violencia sexual violencia psicológica y también las partes del trabajo ¿no? porcentaje del tiempo de trabajo no remunerado de los hogares que está a cargo de las mujeres ¿por qué? porque la violencia de género está basada y tiene todo lo que son sus bases en los estereotipos de género como ya también lo mencionaron las mujeres si tú lo ves en los medios prácticamente nos imponen de que seamos amas de casa nos imponen que si es una propaganda de lavandería o de lavar ropa están las mujeres si es una propaganda de niños o de familias tiene que estar la mamá ahí dándole desayuno al niño tú no ves una propaganda sobre desayunos para niños en la cual el papá sea el que esté atendiendo a un niño o a una niña ¿no? o si lo ves realmente es muy muy extraño pero siempre tienes que ver a la mamá sonriente amando a los hijos criándolos y no ves en realidad una figura de una paternidad responsable también ¿no? o solamente el padre que tú veas una propaganda donde puede salir es normal ver una mamá con sus hijos cuidándolos y normal nadie dice dónde está el papá pero si ves una propaganda donde solo sale el papá con los hijos como que dices que es raro ¿no? ¿por qué? porque hay una carga de estereotipos de género y dentro de esto está el trabajo no remunerado que es el tiempo que las mujeres se dedican en la casa y no se dedican prácticamente a la parte laboral ¿no? ahora muchos dicen ay pero es que si está en la casa ¿cómo van a querer cobrar? etcétera en realidad no se trata de cobrar por estar en la casa sino de hacer más o menos la comparación el tiempo en la casa que tiempo en la carga laboral y prácticamente la cantidad de dinero que una mujer se podría decir está perdiendo o no está ganando mejor dicho por estar en la casa y no estar trabajando ¿no? lo cual nos hace ver que las mujeres perdemos tiempo o sea tenemos tiempo no remunerado ¿no? por estar en las casas con los con las quehaceres del hogar que nadie dice que no lo deben hacer porque creo que si es que una madre desea tener hijos y desea cuidarlos tiene todo el derecho de estar en su casa dedicándose a sus hijos pero no es su única función no hay que verlo como que es algo que está predeterminado ¿no? sino que también debería ser las funciones de la casa compartidas con el padre ¿no? entonces como podemos ver en Latinoamérica es altísima pues más del 50% todos estamos del 70% para arriba ¿no? excepto bueno Brasil 67 69 El Salvador entonces pueden ver ustedes cada uno México está en 74 el Perú 72 El Salvador 69 Guatemala 86 ¿no? entonces vemos en realidad como no estamos siendo remuneradas por dedicarnos la mayoría de tiempo a estar en casa y el acoso sexual también existe tanto en el trabajo en el centro de estudio en el ámbito social ¿no? y nuevamente aquí en un sondeo es un 9% en el centro de estudios también ocurre en el ámbito social 18% y bueno otros lugares que ya sea por ejemplo en el ámbito público que puede ser en los buses ¿no? quizás no sé si alguna aquí ha sufrido de tocamientos o de personas que se sientan a tu costado y te empiezan a hablar de la nada ¿no? todo eso ocurre y nos ocurre a todas entonces y también la prevalencia de violencia física y sexual alguna vez en la vida ¿no? quizás alguna dice no yo mi pareja no me violenta pero quizás haya tenido antecedentes con exparejas y también bueno lo que he notado es que se invisibiliza invisibiliza bastante lo que es la salud mental porque no hay muchos datos de violencia psicológica ¿no? todos es bueno yo creo que es porque la violencia física y sexual es como que mucho más captada o reconocida ¿no? si te golpea obviamente vas a decir ¿te ha golpeado? sí o no ¿no? y obviamente la violencia sexual también es reconocida pero la violencia psicológica que estás a veces en máscara un poco con el tema de los celos ¿no? el tema de que si me celas es porque me quiere etcétera que también es un tema de amor romántico o de mitos del supuesto amor romántico que nosotros también deberíamos combatir y si hablamos ya de feminicidios en Latinoamérica deberíamos decir que Brasil el primero y México está en el segundo ¿no? pero si hablamos por cada 100.000 aquí vemos pues no entonces esa es nuestra realidad y si hablamos igual esto de acá ya es un desglose mayor que es lo que vemos aquí si hablamos el número de casos que era el de acá ¿no? en primer puesto habíamos visto Brasil en segundo puesto a México y en tercer puesto bueno acá sale Honduras y si hablamos de Taza Port 100.000 habitantes nuevamente vemos a El Salvador que es el primerito que es el que sale ¿no? y el segundo ya está Honduras y bueno el tercero que es Bolivia que es lo que me habíamos visto acá entonces eso es nuestra preocupación a nivel de Latinoamérica que creo que es bastante el enfoque que hemos tenido el día de hoy al menos de ponentes me ha gustado porque es prácticamente en Latinoamérica y nuestra historia que compartimos muchas ¿no? y como nosotros lo enfrentamos a ver creo que están escribiendo allá bueno empezamos por casa en el Perú en el 2015 sacamos la ley 3036-4 les iba a hacer esa pregunta pero dije no muy memorística ¿no? ¿cuál es la ley que recién ha salido en el año 2015 para ver sobre el tema de violencia de género violencia hacia las mujeres y es el 3036-4 que es para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar aquí engloba al grupo familiar y bueno según la fuente menciona que cuando habla de violencia contra las mujeres y violencia contra los integrantes del grupo familiar se considera una ley integral ¿no? es decir no solamente se enfoca en las mujeres sino también en el ámbito familiar que ahí cubre a los adolescentes y niños ¿no? niños y niñas en el caso de México en México por ejemplo en el 2007 ya ellos tienen su ley general de acceso de las mujeres una vida libre de violencia en Guatemala en el 2008 tienen su decreto 22-2008 que es la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y en El Salvador en el 2010 sacaron una ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres entonces vemos como a nivel de Latinoamérica hemos ido como que actualizándonos ¿no? sin embargo esos los países de azulito países que cuentan con leyes integrales es decir que hablan sobre las mujeres pero también incluyen a la familia y los países que no cuentan con leyes integrales es decir netamente están enfocados con las mujeres bueno es Chile ¿no? podemos ver a Brasil entre otros países y no no han puesto ahí qué leyes tendrían pero en realidad esto en realidad es algo bueno si bien hemos empezado tarde porque todos son después del 2000 la idea es que ya hablamos del término feminicidio y creo que eso también ha sido mayor visibilidad gracias a todas las colectivas feministas que se han dado vemos marchas el año pasado y este año en México ha estado bastante en boga el tema de las colectivas feministas bueno se le ha dado mayor visibilidad porque en general es así como se visibilizan como se necesita que las que hagamos ese tipo de cosas para que recién nos pongan atención ¿no? y también lo ocurrido en Guatemala ¿no? si es que no prendemos cosas lanzamos cosas explotamos cosas no nos hacen caso lamentablemente entonces así nuevamente demostramos históricamente que ninguna lucha se hace pidiendo permiso ¿no? ninguna lucha se logra pidiendo por favor ninguna lucha se logra diciendo vamos a hacerlo de manera pacífica y ojalá que nos escuchen ¿no? al final históricamente hemos visto que se tienen que hacer este tipo de acciones para que se enfoquen en nosotras para que vean realmente lo que está ocurriendo y bueno no solamente pasa con el tema de las mujeres a nivel nacional también y lo mencionó también Carolina el tema de la política es algo que también nos incluye hemos visto en esta marcha de mujeres en el caso del Perú también en la política hemos visto mujeres en primera línea desactivando bombas lacrimógenas hemos visto mujeres en brigadas médicas ayudando a personas que han sido heridas hemos visto mujeres dando la cara y estando adelante también para tratar de mantener la estabilidad a nivel incluso del Congreso ¿no? entonces es importante ver darnos visibilidad pero también es importante estar dispuestas a hacer esta lucha ¿no? porque lamentablemente sin lucha no vamos a tener ningún cambio y cuál es la realidad en el Perú tenemos una epidemia machista no solamente tenemos una pandemia del coronavirus sino también tenemos una epidemia machista y esa epidemia también podríamos decir que es pandemia con todo lo que hemos visto los datos a nivel mundial ¿no? la violencia de género en el Perú mata en el 2019 ha causado 5183 casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes 2236 mujeres desaparecidas 168 feminicidios ¿no? esta data era hasta agosto de este año que eran más de mil casos de violencia sexual solo en enero 158 mujeres desaparecidas hasta febrero y 30 feminicidios entre enero y febrero luego justo esto ha salido ahora el día de hoy hasta hace más o menos una hora bueno continúa tengo entendido la marcha el día de hoy se convocó a una marcha las colectivas feministas han convocado una marcha y han dado obviamente las razones por las cuales es importante salir de enero a octubre de este año tenemos 8700 casos de violencia sexual contra las mujeres y de todos esos casos 66% son niñas y adolescentes ¿no? ¿por qué marchamos? porque este porcentaje de niñas y adolescentes no se les arruina en la vida no se les destruya su inocencia porque puedan crecer en un ámbito en un país en un Perú libre y si se habla de encuestas porque dicen no pero es que no sé por qué dicen que las mujeres son asesinadas o porque los hombres son los más asesinados etcétera etcétera siempre salen tratando de tirar la visibilidad hacia los hombres ¿no? que es que también entenderlo que no es la idea de que es mujeres versus hombres sino en realidad es población versus el machismo ¿no? y eso es algo que hay que entenderlo y según la encuesta nacional la expectativa es que las mujeres tienen derecho a cumplir sus sueños pero cuando vemos en la realidad lo que piensa la población es que más de un 50% un 52.7% que debe cumplir antes como madre y esposa es decir si está bien las mujeres pueden tener su carrera y todo pero primero tienen que cumplir como madres y esposas ¿no? en el caso de nosotras como médicas futuras médicas tenemos esa carga también ¿no? también la expectativa todo el mundo dice si está mal la violencia contra la mujer etcétera nada la justifica pero en la realidad cuando preguntamos en encuestas nos dicen que hasta un 33.2% cree que una mujer infiel merece ser castigada por su esposo por su pareja ¿no? entonces vemos que en realidad en cuestiones de de machismo hay muchas cosas que son toleradas las mujeres tienen derecho a caminar sin miedo en la calle es algo que se nos dice es verdad pero un 31.1% cree que una mujer que viste provocativa quiere que la acosen ¿no? ay pero ¿para qué se pone esa falda? pues ay pero ¿por qué se viste así? ¿no? entonces ella es la que quiere llamar la atención etcétera muchas ideas que creen que por vestir de una manera alguien merece ser tratado o ser violada en sus derechos las mujeres deciden cuándo tener relaciones y el no es no ¿no? es una campaña que nosotros hemos impulsado etcétera y muchos dicen sí es que el no es no y bla 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 sin embargo vemos que un 26% cree que la mujer debe tener relaciones sexuales cuando su pareja los desee es decir nosotras como objeto sexual para satisfacer los deseos de la pareja no no nosotras como un un ser humano que merece que tiene derecho a placer que tiene derecho a decidir si quiere o no quiere tener relaciones sexuales y que se con esto se invisibiliza bastante lo que es la violación a las parejas ¿no? el hecho de que tu pareja te penetre sin tu consentimiento en cualquier momento que tú estés en la cama ya sea durmiendo etcétera es un tipo de violación porque tú no estás en ningún momento consintiendo que alguien que alguien tenga algún tipo de acercamientos sexuales a ti ¿no? entonces sí existen las violaciones dentro de las parejas y es algo que se debería también hablar ¿no? los celos son una forma de control todos dicen sí, que está mal que son tóxicos etcétera sin embargo vemos que un 18.6% cree que los celos son una demostración de amor ¿no? entonces hay muchas cosas que nuestra encuesta nos menciona que debemos cambiar ¿y cómo debemos cambiar? nosotros mismos sí nosotros en nuestras relaciones con nuestros amigos con nuestras parejas pero también mencionarlo también a nuestros niños cercanos niños y niñas ¿no? ya sea a nuestros familiares nuestros hijos si es que tenemos o hijas ¿no? mencionar esto tratar de romper mitos y con ello también nosotros podemos hablar también de violencia en los niños y adolescentes ¿no? que también existe que el hecho de que un 46% cree que los padres tienen derecho a pegarle a los hijos ¿no? teniendo un enfoque de derechos una persona que está capacitada en enfoque de derechos no podría justificar el hecho de que se le golpee a un niño ¿no? y simplemente las personas que crecen los adultos que creen que siempre es necesario un golpe etcétera etcétera para que los niños porque si no se malcrían etcétera simplemente es una demostración de que la violencia hace que muchos nos deshumanicemos ¿no? hace que muchos nos sintamos insensibles en algún momento a poder entender la naturaleza de ellos ¿no? que están ellos y ellas que están en aprendizaje ¿no? entonces ¿cómo podemos llegar a justificar el maltrato para el supuesto aprendizaje? hay otras maneras creo que en el momento de que nosotros tengamos familiares que tengan hijos o hijas o en el momento que nosotros si alguno desea tener hijos se deba educar o deba asistir a psicólogos o psicólogas para saber cómo poder encaminar a nuestros hijos porque nadie bueno no tenemos clases nosotros de cómo ser padres o madres ¿no? y también es parte del aprendizaje pero creo que es importante hacer énfasis en que no nada justifica la violencia para los niños o niñas y adolescentes también ¿no? lamentablemente también un 21.5% cree que si conoce de un abuso sexual a un niño es mejor no intervenir ¿no? mejor no me meto mejor no eso sobre todo para los casos de por ejemplo los profesores o profesoras que en el colegio se dan cuenta cuando un niño es violentado o por ejemplo nosotros como futuros médicos o médicas serumistas que nos enteramos que hay niños en nuestra región o en nuestros pueblitos que han sido violados y no sabemos qué hacer ¿no? muchos deciden simplemente callar o simplemente como no saben qué hacer simplemente no dicen nada ¿no? entonces la idea es involucrarnos la idea es buscar un cambio y un 58.5% muestra una tolerancia a esta violencia contra niños y adolescentes que también les estaba hablando entonces hay que tener cuidado con cómo tratamos a nuestros niños porque van a ser esos futuros adultos quizás insensibles ¿no? y también el tema de las niñas forzadas a ser madres ¿no? hasta junio de este año 358 menores de 14 años tuvieron partos tras una violación sexual ¿qué falló ahí? fallaron muchas cosas ¿no? desde el hecho de una educación sexual desde el hecho de una violación de derechos humanos de derechos sexuales y reproductivos falló ahí quizás la entrega de kits ¿no? de emergencia para evitar que estas niñas salgan embarazadas falló ahí nuestra ley de aborto terapéutico nuestra guía tenemos una guía de aborto terapéutico en la cual sí puede ayudar a estas niñas a no ser sometidas a un embarazo forzado que ellas no desean ¿no? y lo peor es que son menores de 14 años entonces prácticamente son niñas que no han terminado de ser niñas y ya se convierten en madres que muchas no entienden la realidad por la que están pasando y lamentablemente es algo que ocurre día a día en el Perú cada día cinco niñas menores de 14 años tienen partos por violaciones sexuales es algo que nosotros tenemos que ver es una cifra dolorosa pero es algo que tenemos que ser conscientes para que como futuros profesionales de la salud podamos hacer un cambio y 2.457 mujeres y niñas desaparecidas también cada dos horas una mujer adulta o una menor de edad desaparece en el Perú y lo que ocurrió ¿no? lo del agresor que vive en casa cuando iniciamos nuestra cuarentena en marzo para abril ya habían 5.418 llamadas por violencia de género ¿no? lo cual nuevamente te indica que vivimos con el agresor en casa 528 mujeres ya habían sido agredidas 43 casos de violaciones sexuales de las cuales 27 de las víctimas son niñas es decir las niñas son violentadas en su propio hogar por sus propios familiares ¿no? y la denuncia en la línea 100 bueno siempre se nos pide que llamemos a la línea 100 y etcétera ¿no? y existe la línea 100 te escuchamos te ayudamos dice su logo sin embargo eso es real como les dije en el Perú tenemos la ley 3036.4 que es una ley para prevenir sancionar y arricar la violencia contra las mujeres ¿no? es algo que el Perú lo tiene sin embargo como sabemos en nuestra realidad poco de lo que está escrito realmente o sea una cosa es lo que está escrito y otra cosa es los hechos nos dicen sacaron una cartilla de orientación para casos de violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar ¿no? por el COVID etcétera y nos decían que sí teníamos acceso a la línea 100 teníamos acceso al chat 100 teníamos el centro de emergencia mujer sin embargo ellos tienen su horario pues de trabajo si tú lo llamas un domingo a las 11 de la noche quizás no te respondan ¿no? o si buscas en el centro de la mujer quizás no haya nadie en la línea 100 quizás nadie te responda en el chat 100 te dejan en visto y también hay otros que son los servicios de atención urgente que son los que brindan es decir si alguien llama a la línea 100 es tuyección estoy diciendo blablabla mandan a los de servicio de atención urgente que son las personas que se van a acercar a tu hogar para brindar atención inmediata y si no tiene un servicio de atención urgente en esa región también existen los equipos itinerantes de urgencia ¿no? que atienden en los lugares donde no hay servicios de atención urgente entonces esto es en el ideal esto es supuestamente lo que el ministerio de la mujer nos dice que nosotros tenemos acceso ¿no? línea 100 chat 100 centro de emergencia de mujer servicios de atención urgente y equipo itinerante de urgencia son todos estos servicios con los que nosotros contamos y también hemos seguido contando supuestamente siempre voy a decir supuestamente porque una cosa es lo escrito y otra cosa es el hecho durante el periodo de aislamiento y obviamente ahora que ya no estamos en cuarentena y bueno lo que estaba siempre nos dice en denuncia ante las comisarías fiscalías y poder judicial mencionan que las comisarías deben recibir las denuncias durante este periodo de emergencia eso está ahí escrito sin embargo sabemos que la policía no nos protege las fiscalías de turno penales especializadas en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar deben estar operativas sin embargo a veces cuando uno va no están operativas y el poder judicial atenderá casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y si ha asegurado personal en juzgados que conocen los casos de violencia sin embargo salen audios de fiscales cobrando por sacar libres a violadores entonces es lo que está escrito pero luego salimos viendo que no se cumple y eso también el personal debe estar atento a cualquier episodio de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar y actuar de acuerdo a sus funciones y vemos que cuando uno va a una comisaría a denunciar te dicen que no denuncias porque es tu pareja que es normal en las peleas de pareja o si el mismo oficial es el que termina violentando prácticamente entonces es en realidad muy chocante toda la información que sacan yo la verdad cuando hice esto era como que es en serio no hay ninguna autocrítica no hay ningún intento de mejora mencionan que sí que deben ser capacitados sin embargo en las capacitaciones al final yo no sé dónde quedan todas estas capacitaciones porque al final no se cumple ahora no digo que no haya personal capacitado sí puede haber personal capacitado sin embargo somos muchas las cuales hemos vivido una situación de violencia con los con las personas que supuestamente deberían ayudarnos no y es un gran porcentaje lamentablemente de personas que hablan todo lo contrario a lo que debería ser no entonces mencionan ahí que no se suspende el dictado de medidas de protección en la ejecución de las persistentes durante el periodo de aislamiento sin embargo también hemos visto denuncias que durante la cuarentena a muchas no le han recibido sus denuncias muchas han sido violentadas muchas sus medidas de protección prácticamente quedaron en papel porque a muchas las asesinaron a pesar de tener medidas de protección entonces hay muchas cosas que cambiar y ahí están las medidas de protección mencionan que sí existen que a pesar por estar haber estado en estado de emergencia igual se debería dar estas medidas de protección pero a la hora de la hora de género no denuncien es que hay una percepción de que no habrá sanción lamentablemente en nuestro país y creo que en Latinoamérica existe mucha impunidad tú denuncias y no ves realmente justicia ¿no? es realmente desgastante mantener una denuncia y seguirla por los años para realmente encontrar justicia ¿no? en realidad es desesperante es frustrante y realmente a mí me indigna las personas que creen o que frente a una denuncia salen a decir que podría ser falsa ¿no? o salen a hablar a decir que existen denuncias falsas que nadie se le puede juzgar bla 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 sin darse cuenta de que a nadie le parece un juego denunciar a alguien que somos sometidas ante una denuncia a una revictimización porque no nos creen somos sometidas a que las personas nos ataquen somos sometidas a que a veces se compra lamentablemente y somos sometidas al final a que quede nada y se archiven nuestros casos eso es lo primero luego nos dicen a nosotras denuncia 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 sin embargo vemos que por la crianza que hemos tenido en la cual muchas mujeres no hemos tenido educación muchas mujeres no hemos tenido acceso ni a escuela primaria o no hemos tenido acceso a escuela secundaria o nos hemos quedado en escuela secundaria y luego ya no hemos tenido acceso a estudios superiores dependemos muchas veces económicamente de la pareja porque se nos dice que debemos crecer y buscar un marido debemos crecer y buscar casarnos entonces muchos dependen económicamente es una realidad y es el segundo el segundo motivo por los cuales algunas no denuncian ¿por qué? porque esta persona es la persona que solvente económicamente a su familia si ya tienes hijos si no tienes trabajo si no has tenido estudios entonces el hecho de depender económicamente de alguien también es una carga grande y debemos tener empatía con aquellas personas que no han tenido acceso a estos privilegios que muchas otras sí tenemos de poder tener esta dependencia económica y de haber crecido con una idea de que oye puedes estudiar puedes valerte por ti misma puedes trabajar por ti por tus hijos por todos tus sueños no todas hemos tenido esa idea esa crianza y esa mentalidad entonces muchas lamentablemente tenemos otras ideas con respecto a las parejas no también el temor a las represalias el hecho de que te vengan a tu facebook tú haces una denuncia pública y te lleguen a tu facebook millones de comentarios diciendo ay pero por qué no muestras dame tus pruebas todos quieren pruebas todos se vuelven jueces no también el hecho de la presión la desconfianza en las autoridades que como les digo yo al menos no confío en las autoridades por lo que he visto hacia mis compañeras por lo que he visto hacia mis amigas yo todavía no he tenido la necesidad de denunciar a nadie afortunadamente pero lo que yo he visto en compañeras que sí han sufrido tanto de violaciones sexuales tanto de violencia de parejas tanto de incluso de maltrato familiar es que nuestras autoridades en realidad son muy muy frías no nos atienden no les hacen caso etcétera y también la presión social y familiar que eso ocurre en toda en todo estrato social no vemos con mucha preocupación que la violencia que ocurre en el interior del país muchas veces dependiendo de la carga machista que tenga tanto el pueblo o la región muchas veces protegen a los agresores y es algo que deberíamos preocuparnos y ya para ir terminando también mencionar las universidades no se quedan atrás ya tenemos nuestra ley de prevención y sanción de hostigamiento sexual que está desde el año pasado ha sido actualizado y todas las universidades deberían contar esto con esto afortunadamente al menos bueno en mi universidad si tenemos invito a que todas ustedes y todas las personas que han estado conectadas puedan conocer su reglamento en sus universidades y si es que no lo tienen lo exijan porque existe una ley que pide que haya un reglamento en las universidades no solamente en las universidades sino también en los centros laborales en la zona pública también entonces tenemos que conocer nuestras leyes para poder nosotros exigir también nuestros derechos y para las personas que digan ay no sé diferenciar el acoso o el piropo porque se escandalizan tanto si es un piropo etcétera ¿cómo saber si puedo comentar sobre el cuerpo de otra persona? lo primero es preguntarte ¿te han pedido tu opinión? si te han pedido tu opinión dale pero si no te lo han pedido mejor cállate eso es una regla que para mí es fundamental si nadie te ha pedido tu opinión mejor cállate porque esa idea de piropiar es una idea de normalizar la realidad del acoso y cuánto cuesta dejar de ser machista no cuesta nada señores y señoras que están conectadas respetar a las mujeres no cuesta nada dejar de sexualizarnos no cuesta nada cuestionar nuestros comportamientos porque oye nadie es perfecto nadie ha nacido deconstruido yo hasta hace algunos años y me da vergüenza reconocerlo he sido antiderechos he sido homofóbica he estado en contra del aborto que más que más de mi pasado oscuro puedo decir no sé esos son los más grandes ¿no? y he podido cambiar porque he podido sensibilizarme he podido capacitarme he podido conocer casos en los cuales yo no tenía acceso a y conociendo las distintas realidades en realidad es como que uno sale de su burbuja machista cuestionense cada día y cada cosa que hacen es muy doloroso sí porque es como que entras en una reflexión constante y en una crisis existencial muchas veces pero es realmente necesario para lograr ser una mejor persona no sabes el daño que puede hacer ser una persona desde tus privilegios y desde tu homofobia tu transfobia el hecho de ir y violar derechos de otras personas ¿no? por creer que tienes toda la razón entonces no insistir cuando no te corresponde eso también no cuesta nada ¿no? si alguien te dice que no entiéndelo y cambia de camino no sentirte superior sobre todo nosotros que somos estudiantes de medicina por favor respeten a las otras a las otras carreras no se crean como decimos en el Perú la última chupada del mango no se crean la última Coca-Cola del desierto etcétera no se sientan superiores miremonos siempre entre horizontalidad todos vamos a ser profesionales todos vamos a ser médicos o médicas y también entre compañeros ¿no? esa horizontalidad que podemos hacer entre años mayores años menores ayudarnos entre nosotros y no rivalizar y sobre todo lo más importante no abusar de las mujeres eso no cuesta nada si la búsqueda de la igualdad te suena a opresión no sé cómo decírtelo pero tal vez sea porque tú eres parte de esa opresión cuestiona tus privilegios siempre ¿y qué podemos hacer finalmente ya como estudiantes? lo primero es no tengas miedo de alzar la voz como lo estamos haciendo ahora capacítate y ayuda a capacitar a más estudiantes por eso yo felicito a Sosemur por hacer este tipo de capacitaciones abiertas al público da visibilidad a eventos y asiste a marchas si es que está en tus posibilidades ¿no? a mí me hubiera gustado poder asistir en realidad yo recién llegaba del hospital del internado y bueno tenía también esta capacitación pero en realidad si tienen posibilidad de ir a marchas no tengan miedo júntense o no vayan solos eso sí nunca vayan solos a una marcha eso es algo fundamental porque no sabes lo que puede pasar ¿no? y dependiendo de las personas que repriman las marchas puede llegar a ser peligroso incluso ir contra tu vida entonces siempre va en grupo siempre va a haber personas que estén yendo a marchas así que busca con quién ir y da visibilidad a esto lo último bueno la última marcha en la que he participado ha sido bueno la semana pasada prácticamente he estado toda la semana en las marchas por tratar de encontrar justicia y ir contra el congreso corrupto pero todavía tenemos que seguir haciendo visible la injusticia y tratar de lograr sobre todo lograr justicia por las muertes y seguir luchando ¿no? por una mejor política en nuestro país no juzgues a las demás ten empatía por ellas cada vez que tengas una denuncia no cada vez que veas a una mujer que vuelve a caer en una relación tóxica una y otra vez no la juzgues no digas ay pero ella se lo buscó tú no sabes lo que está viviendo tú no sabes si en realidad está teniendo una dependencia tanto emocional económica etcétera que hace prácticamente que esté orillada y que esté sola ¿no? ten empatía siempre por ellas averigüemos sobre las nuevas masculinidades eso también para los chicos que estén conectados busquen sobre las nuevas masculinidades traten de hablar averiguar y capacitarse en ese tema esta es su chamba las mujeres muchas nos volvemos feministas gracias a nuestra lucha gracias a nuestra historia y gracias a lo que nos conocemos a lo que llegamos a conocer de nuestra realidad las mujeres nos volvemos feministas pero también los hombres tienen una gran carga aquí porque hemos visto que la mayoría de hombres se matan entre hombres porque los hombres tienen que estar matando mujeres es toda una carga crítica que tienen que asumir y que ustedes también son parte de este cambio entonces no solamente se trata de una chamba de mujeres para salir a marchar y pedir que no nos maten sino también es una chamba de hombres que asuman cuáles son sus privilegios cuáles son las áreas donde ustedes deberían alzar la voz y decir esto está mal no deberíamos comportarnos así empezando desde los chats de whatsapp empezando desde los comentarios en compañeros en reuniones empezando desde cualquier charla ya sea en público o ya sea si es que tenemos abierto este tipo de comunidad estudiantil hacer este tipo de charlas para chicos de chicos para chicos entonces es importante averiguar y tener también un enfoque en las nuevas masculinidades y que luchemos por generar el cambio me despido con estas dos imágenes la primera es de la marcha del 13 de agosto que se realizó el 2017 aquí en el Perú del Ni Una Menos y la segunda es de hace dos años justo el 25 de noviembre esta imagen en realidad para mí refleja todo la violencia que puede existir era una marcha como un día de hoy día internacional de lucha contra la violencia de las mujeres y que nos estaban haciendo en la marcha nos estaban violentando ¿y quiénes? policías femeninas ¿no? entonces ¿por qué lo hicieron? bueno les cuento un poquito para que no crean que soy una vándala o no sé ese día bueno ustedes saben que en las marchas se suelen hacer distintas acciones ¿no? y bueno en una de ellas hubo un grupo de chicas que quiso bueno son feministas y quisieron hacer el es decir marchar con el dorso desnudo ¿no? es su manera de ellas de lograr llamar atención y tenían mensajes obviamente en el cuerpo en el dorso para que se vea ¿no? y las estábamos protegiendo alrededor de ellas para que nadie se le acerque porque igual siempre en una marcha hay de todo e incluso ha habido veces que a las chicas que han estado así desnudas sabemos que hay machitos que creen que porque la mujer está desnuda ahí pueden ir y meter mano ¿no? entonces siempre hay desatados pero la cuestión es que estábamos protegiéndolas y la policía las vio así no aceptó ese tipo de lucha ese tipo de acción y las policías femeninas quisieron romper el círculo de todas las que estábamos protegiéndolas y vinieron y nos empezaron a codotear ¿no? justo me tomaron esa foto ahí yo estaba abrazando mi banderola del bloque universitario feminista y me tomaron la foto ahí no salía con el yo uso lentes y ahí con la policía que llegó y empezó empezaron a tratar de romper el círculo de protección a las compañeras mis lentes salieron volando ¿no? y salió la fotazo y salía en el comercio todavía entonces es realmente lamentable como las instituciones que deberían protegernos al final terminan violentándonos nuevamente entonces nada esto ha ocurrido el día de hoy y yo creo que lo están haciendo la resistencia feminista en este caso se usó una marcha yo vivo en el centro de Lima hasta hace un rato han estado por acá porque se escuchaba la bulla y también el día de hoy querían hacer la reconstrucción del altar en memoria a los dos fallecidos no sé si saben a nivel internacional bueno hemos tenido dos víctimas en estas marchas que se hicieron y lamentablemente el día de hoy borraron se hicieron altares alrededor de en el lugar público y se hicieron unas pintas unas grafitis muy bonitos de estas dos personas en unos muros lamentablemente el día de hoy amanecimos con estos muros borrados no y estos altares destruidos quienes los hizo bueno ya sabemos quienes lo han hecho pero las mujeres así como estamos en primera línea para las marchas para todo también estamos en primera línea para reconstruir este tipo de simbolismos queremos reconocer a los heridos por la democracia a los fallecidos por la democracia y también se ha hecho esto el día de hoy bueno se está haciendo ahorita entonces quería terminar nuevamente pueden escribirme en mis redes sociales si tienen alguna pregunta o también hacerlas desde aquí muchas gracias 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 yasmín buenas noches ante todo soy patricia baringa la lora de su semur y bueno quería agradecer a todos los participantes y a las tres ponentes tanto a fátima a carolina y a yasmín por su excelente ponencia en realidad siempre estamos pues hacer ese tipo de toda esta semana en realidad espero que sea fructífero para cada uno de los participantes y bueno este pasamos a la ronda de preguntas chicos y si tienen alguna pregunta pueden poner en el chat o levantar la mano para darles el pase creo que todo quedó bien claro en realidad estaba muy interesante justo también llegaba del centro de lima justamente entonces había bastante tráfico por el motivo de la marcha sí bien creo que no hay preguntas en todo caso este muchas gracias a las tres ha sido muy muy interesante cada una de sus ponencias y puedes mencionarles a los participantes que se va a pasar el post-test no hay se va a pasar